de la mañana con treinta y nueve minutos y está con nosotros, le damos la bienvenida, el buenos días, al doctor Juan Pablo Albán Alencastro, abogado de el alcalde de Quito, Jorge Yunda, doctor, ¿Cómo está? Muy buenos días, quizás empezar por esto último, ¿No? ¿Qué tanto peligro, riesgo de fuga hay? ¿Qué tan necesario es que se emita este pedido de parte de la fiscalía para que se dicte prisión preventiva en contra del alcalde? Buenos días. Alexis, buenos días, buenos días a los oyentes de Pichincha Universal. Bueno, el planteamiento de la fiscalía no tiene un sustento fáctico, no cumple con las condiciones legales y podemos luego examinar eso, pero respondiendo directamente a lo que usted plantea, en un contexto en que la persona procesada está sometida a tres distintas medidas cautelares personales, prohibición de salida del país, presentación periódica cuatro de los siete días de la semana, y portación de un dispositivo de monitoreo electrónico, es evidente que no hay un riesgo de fuga, pero la persona está totalmente controlada por la autoridad. Más allá de que no existe el riesgo de fuga, es importante notar cómo la fiscalía pide la prisión preventiva en este caso, y pide la prisión preventiva en este caso con el argumento de que en otros posibles futuros casos sería necesario asegurar la presencia del alcalde, es decir, pide en el marco de un proceso por lo que pudiera ocurrir en otros procesos que todavía ni siquiera inicia, como que a alguien le estuvieran siguiendo un juicio por un delito de tránsito, y en el marco de ese proceso le dijeran al juez de tránsito, díctele prisión preventiva, porque pudiera ser que más adelante yo le abra un proceso por estafa, y entonces tengo que asegurar su presencia. No, pues, ábrale el otro proceso, y en ese otro proceso pida la cautelar, eso sería lo conducente. Y el otro sustento que invoca la fiscalía son los mensajes de texto extraídos del teléfono celular del hijo del señor Jorge Yunda, pero obviamente el señor Sebastián Yunda tiene que responder por lo suyo, y no es Jorge Yunda, por más que sea su papá quien debe responder por ello, y es la primera vez en mi vida que yo escucho que se pida una prisión preventiva para una persona por los actos de otro. Nunca había escuchado una cuestión así, yo creo que es, de hecho esto debe ser un evento que por primera vez ocurre desde el punto de vista jurídico en este país, que le pidan prisión preventiva a una persona por los actos en que habría incurrido presuntamente otra. Eso nunca lo había escuchado. Ahora, bueno, de parte de este. La fiscalía es muy creativa. A eso iba doctor, de parte de este fiscal Santizán, esto no debe sorprender porque recordará usted que el año pasado, entre agosto y septiembre, pretendió cambiarle las medidas a la prefecta de Pichincha, que es procesada por un delito que no pueden comprobarlo hasta el sol de hoy, que es el de rebelión, porque pasaba por fuera de una embajada, dijo que había peligro de fuga, ¿no? Entonces, es como usted bien señala, es bastante, bastante creativa la fiscalía y en particular este fiscal Santizán. Bueno, y en este caso también, Alexis, porque hace pocas semanas la fiscalía empezó a oficiar a una aerolínea y a pedir certificaciones de el sistema de monitoreo que le da seguimiento al grillete electrónico, porque supuestamente el alcalde se iba a ir al Perú y desde el Perú iba a salir hacia otros países, y cuando nosotros evidenciamos ante la fiscalía, le presentamos documentación y certificaciones de la propia aerolínea, en el sentido de que esta información y estas capturas de pantalla y demás eran falsas, y le dijimos, usted tiene que investigar porque aquí hay falsificación documental. Alguien, maliciosamente, desde dentro de la fiscalía o desde afuera, ha forjado esto para tratar de lograr que se le dicte una prisión preventiva al alcalde, nos contestó que no, que no va a investigar, que en todo caso le presentemos una denuncia a otra fiscalía, eso es lo que nos contestó. Ahora, doctor, algo que me parece curioso es, porque además usted decía, puede ser que le abran otras causas, que pueden ser estafa o lo que sea, pero es como que si estas medidas actuales, no la de la prohibición de salida, la del uso del dispositivo, o lo de la presentación ante el juez, no aplicarían para la otra causa, o sea, igual va a tener que seguir cumpliendo con las otras tres medidas, ¿no? Es bastante gracioso lo que sucede con la justicia en este país, a pesar de lo doloroso que puede implicar también para las personas que están siendo procesadas. Ahora, hay algo que creo que sí hay que abordarlo, y yo coincido con usted, Yunda, por más hijo que sea el señor Sebastián del alcalde, pero no es del alcalde, no es Jorge Yunda, y cada uno tendrá que responder por sus responsabilidades. Pero sí hay por lo menos un, digamos, un ambiente de decepción en la población por lo indelicado del rol del hijo del alcalde, y creo que sí amerita una respuesta del alcalde, más allá de lo técnico, jurídico, que es lo que usted se encarga, creo que sí amerita una respuesta política del alcalde a la ciudad por el rol que jugaba su hijo dentro del municipio. Yo le doy una opinión, Alexis, porque yo no soy abogado de Sebastián Yunda, y de hecho yo no le represento al alcalde más que en este proceso, porque no tiene más procesos abiertos primero, pero además porque para este es para el que él me pidió que le colabore. Sin embargo, le doy mi opinión. Obviamente la información extraída del dispositivo celular del hijo del alcalde parece ser muy sensible y da lugar a sospechar muchas cosas, y eso obviamente debe conducir no solamente a lo que usted plantea de que el alcalde debería ofrecer algún tipo de explicación. En realidad, el alcalde, aunque sea el padre de este joven, no es quien estaría llamado a dar explicaciones, sino el mismo joven, pero finalmente además hay un mandato constitucional para la fiscalía en el sentido de que debe investigar la posible comisión de delitos, y por ende, es perfectamente válido que la fiscalía inicie otros procesos, lo que no puede es contaminar este proceso, que nada tiene que ver con eso, con estos mensajes, con lo extraído de ese celular, con la divulgación a través de las plataformas de los medios digitales, de información que de hecho las propias partes procesales no hemos tenido acceso, información que se extrajo en violación de la ley, porque no se hizo conforme a lo que manda el artículo 477 del código, en audiencia privada, con presencia de las partes, se convocó a una audiencia privada, se extrajo algo de información, y luego todo lo que se ha divulgado y que ha salido después, eso no se extrajo en presencia del abogado, por ejemplo, que el señor Sebastián Yunda nombró para esos defectos, no se hizo así, es información de circulación restringida por mandato de la ley, porque por eso mismo se hace en audiencia privada, y sin embargo la fiscalía le repartió a todo el mundo, excepto a los sujetos procesales, le dio a todo el mundo, y es claro que le dio a la fiscalía, y yo le señalo a la fiscalía de haberlo hecho, porque los medios tenían las capturas de pantalla a color, cuando en el expediente finalmente se incorporaron las impresiones, las materializaciones, como se les llama, de estos mensajes, se incorporaron en blanco y negro. Y resulta que ustedes como abogados se enteran después de eso. Las capturas de pantalla, que solo las tenía fiscalía. Perdón, perdón que le corte doctor, porque vale aclararlo, resulta que ustedes como defensa técnica de los implicados además se enteran de esto después que algunos medios de comunicación y periodistas. O sea, nos enteramos por estos medios de comunicación y periodistas, fue a través de ellos que nos enteramos, de varios de los contenidos extraídos, como le digo, ya no en la audiencia, como mandaba la ley, y de información divulgada, pese a que se nos tomó juramento a todos los presentes, incluidos los funcionarios de fiscalía presentes, en el sentido de que no revelaríamos nada de lo que se escuche, se lea, o se materialice en el marco de esta dirigencia. Ahora, usted... Hay un delito castigado con hasta tres años de prisión, que es la divulgación de información de circulación restringida, entre esa información, aquella que se produce en el marco de este tipo de diligencias. A propósito de este tema, doctor, si algo yo le tengo que reconocer a ustedes que ha sido un permanente defensor de los derechos humanos, que es parte de su experticia y experiencia como abogado, y que dentro de esos derechos que usted ha defendido, está el derecho pleno a la libertad de expresión. Lo hizo antes y lo sigue haciendo ahora. Pero este ejercicio, este ejercicio y esta forma de utilizar, este mecanismo de utilizar a los medios y periodistas para divulgar esta información de procesos judiciales, no tiene nada que ver con la libertad de expresión, ni con la libertad de prensa. Yo quisiera una reflexión suya sobre la utilización política que está haciendo la fiscalía de los medios y periodistas. Aquí hay un tema delicado porque hay que mantener el balance entre el derecho de la gente de estar informada sobre cuestiones de interés público y sin duda los asuntos judiciales son cuestiones de interés público, más cuando se trata de casos en que están involucrados funcionarios del Estado y lo que se debate es un posible mal manejo de bienes y recursos del Estado, como sería en este caso. Entonces, obviamente la ciudadanía debe estar al tanto, pero a tiempo hay un ejercicio muy negativo desde la fiscalía, que es un órgano que está llamado a actuar con objetividad, por mandato de la constitución y de la ley tiene que actuar con objetividad, por estándares internacionales desarrollados en el seno de las Naciones Unidas, tiene que obrar con objetividad y lo que termina es emprendiendo una guerra psicológica y mediática en contra de aquellos que están siendo procesados a partir de la presentación de información descontextualizada, incompleta y filtrada a ciertos medios de comunicación para tratar de generar un halo de culpabilidad alrededor de una persona que por disposición de la constitución está beneficiada de una presunción de inocencia. Entonces, yo creo que la fiscalía debe limitarse a hacer su trabajo, que es investigar los delitos en forma técnica, recabar los elementos de cargo y de descargo, como le manda el Código Orgánico Integral Penal, es decir, inclusive la prueba que evidencia la inocencia de las personas, y luego presentarlo ante las autoridades judiciales. Mostrar al señor Abdalá Bucaram en calzoncillos a las cuatro de la mañana no es lo que construye la culpabilidad del señor Abdalá Bucaram, es la evidencia que la fiscalía levanta en un trabajo técnico y eso, que la fiscalía sea una suerte de diario de crónica roja, porque finalmente en eso se está convirtiendo, no contribuye, lamentablemente, a un mejoramiento de la calidad de la administración de justicia en el Ecuador. Seguramente contribuya a subir el perfil de ciertos funcionarios de la fiscalía, políticamente, pero no contribuye a que tengamos un aparato de administración de justicia penal propio de un Estado democrático. Doctor, para explicarle a la gente que entienda, y claro, yo también desde luego, de primera mano, usted que es el abogado del alcalde Jorge Yunda, ¿cuáles son los niveles de responsabilidad que establece la fiscalía en este proceso acusatorio en contra del alcalde, no? Esta figura de autor mediato en la adquisición de estas pruebas que resulta que eran PCR, no eran PCR, etcétera, etcétera. La fiscalía ha señalado al doctor Jorge Yunda como autor mediato por dirección de un aparato organizado de poder, a otros dos de los acusados en calidad de autores directos, el gerente de la empresa proveedora y el secretario de salud del distrito metropolitano para la época de los hechos, y a las otras once personas como coautores. Le explico en castellano qué es lo que esto significa, un autor mediato por dirección de un aparato organizado de poder, es un individuo que estando al frente de una empresa criminal, de una organización criminal, que en este caso pues en la tesis de la fiscalía la empresa criminal sería el municipio, con todos sus funcionarios y concejales, porque la propia fiscalía reconoce en su argumentación que el consejo era informado sobre lo que acontecía en el marco de este proceso de contratación y su ejecución. Todos los concejales, todos los funcionarios son parte de una empresa criminal, de una estructura criminal, de la que se sirve el autor mediato para cometer derechos. Lo característico de esta forma de autoría desde el punto de vista de la teoría penal, es que todos los que están abajo de ese autor de escritorio, como se le llama, son fungibles, son prescindibles, pueden ser reemplazados por otros y no tienen el control del plan criminal del autor mediato. Entonces, básicamente la responsabilidad se centra en el autor mediato porque todos los de abajo no tienen responsabilidad. La figura ha sido usada, por ejemplo, en Alemania para abordar el tema de los crímenes en el holocausto, ha sido usada en Argentina para abordar los crímenes de la dictadura. Y como decía Bauman, básicamente lo que significaría es que Hitler es el autor y hay 60 millones de cómplices, que sería toda la población de Alemania, porque, claro, todos los demás en realidad no tendrían responsabilidad. Pero luego, fiscalía le señala a los otros como, en general, coautores. El coautor es lo que se llama un cómplice necesario. Es un individuo que participa en el hecho de otro, en un hecho ajeno, no es un hecho propio, es un hecho ajeno, por eso es un cómplice, es una forma de complicidad, pero no es el cómplice ordinario que es meramente accesorio, que hace acciones secundarias, indirectas. Este es un cómplice sin cuya colaboración no podría llevarse a cabo el hecho. Ahora bien, si el autor mediato es el alcalde, todos los demás ya no tendrían responsabilidad porque no tenían control. Y sin embargo, la fiscalía le señala de que sin su participación el delito no podía consumarse. El planteamiento de la fiscalía es contradictorio en sí mismo, porque si hay un autor mediato, ¿cómo pueden ser los otros indispensables para el cometimiento del hecho? Si lo propio de una autoría mediata es que todos los demás son prescindibles, son fungibles, no son necesarios. Entonces, desde el punto de vista jurídico, es aberrante que la fiscalía señale a alguien de autor mediato y luego diga y los demás son unos coautores porque su participación es indispensable para el cometimiento de la infracción. O es lo uno o es lo otro, no puede ser ambas cosas. Ahora, el peculado, doctor, esta figura, digamos, que es utilizada en este caso por la fiscalía, ¿hay algún tipo de prueba que, digamos, le pueda hacer pensar al juez que en realidad existió beneficio para alguno de los funcionarios, incluido el alcalde, en este proceso de adquisición de pruebas? Mire, la tesis que propone la fiscalía es que en realidad no se habría beneficiado a ningún funcionario, sino que se le benefició una empresa. Esa es esencialmente la tesis que la fiscalía propone, que es lo propio del peculado, que se haya utilizado, dispuesto, bienes o fondos públicos para beneficio propio de un tercero que se hallaban en poder del funcionario en razón de su cargo. ¿Con qué elementos señala la fiscalía al alcalde como responsable del delito de peculado? Fíjese usted, haber declarado la emergencia en el distrito metropolitano de Quito, lo que claramente no es constitutivo de peculado y era necesario el día antes de la declaratoria de emergencia en Quito, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud determinó que el brote de COVID era una pandemia. Al día siguiente, el alcalde declaró la emergencia en Quito. ¿Con qué más le señala de autor de peculado? Con haber delegado la adquisición de bienes y servicios en el contexto de la emergencia a las secretarías metropolitanas, lo que es un acto de desconcentración administrativa, que es habitual en todas las instituciones públicas, empezando por la misma fiscalía, donde obviamente no es Diana Salazar Méndez quien firma los contratos de adquisición de insumos, son otros funcionarios delegados por ella. Tercer elemento, que dictó una resolución por la cual se levantaba los techos de gasto de las secretarías metropolitanas para poder atender la situación emergente. Usted recordará, Alexis, que en esos primeros días de la situación crítica, una mascarilla que hoy podemos comprar en 15 centavos costaba 5 dólares. Así es. Un termómetro electrónico que hoy podemos comprar seguramente en unos 18 dólares, costaba 70. Entonces, obviamente hubo que subir los techos de gasto porque había que comprar insumos. Y porque había alta demanda máscarillas, trajes de protección, reactivos, en fin. Entonces, eso tampoco es constitutivo del populado. Todas estas acciones se desarrollan en cumplimiento de competencias que la ley le otorga a cualquier alcalde, no al de Quito, a cualquier alcalde. ¿Y cuáles son los otros elementos? La versión de César Montúfaro, la versión de Fernando Morales, concejal de Quito, la versión de Luz Helena Coloma, concejal de Quito. Personas que es público, notorio y evidente, mantienen un feudo constante con el señor alcalde. Son muy críticos de su gestión. Lo que es legítimo es de decir. Porque todos los ciudadanos podemos ser críticos de los funcionarios públicos. ¿Pero qué se esperaba de estas tres personas? ¿Por qué es esta la prueba estrella de la fiscalía? Porque obviamente no van a hablar bien de la gestión del alcalde. ¿Qué van a hacer? Quejarse. ¿Qué han hecho desde que empezó la gestión? Quejarse. ¿Qué otro elemento presenta la fiscalía? Los mensajes de texto cruzados entre el alcalde y sus funcionarias Jimena Barca y Linda Huamán. Mensajes que se leyeron en la audiencia durante el dictamen acusatorio y que son totalmente inocuos. Está grabado lo que se leyó. Son inocuos. No hay una orden. No hay un pedido de eso no digan. No hay un pedido de busquen otro que nos diga que las pruebas sí son buenas. No hay ninguna indicación de por favor beneficienle a esta empresa y asignenle a ellos del contrato. No hay nada de ese tipo. No hay nada. Entonces, ¿qué hizo el fiscal sobre los mensajes? ¿Qué lucubró? Porque ¿qué más podía hacer? Tenía que descontextualizar, tenía que presentar de manera incompleta y tenía que lucubrar porque si no, no tenía el elemento. ¿Y qué más señala como elemento para decir hay peculado del alcalde? La fiscalía. Un informe de la Contraloría en el que el alcalde no está señalado como posible responsable. Sabe que la Contraloría hace sus auditorías y luego determina los indicios de responsabilidad administrativa, penal, civil, de los funcionarios. Es muy curioso que en los informes de Contraloría en este caso, hay dos, el alcalde no está mencionado entre posibles funcionarios responsables. Entonces, con esos elementos la fiscalía dice, es autor mediato por dirección de una empresa criminal, de un aparato organizado de poder, en el delito de peculado. Pero nunca acredita cuál ha sido el perjuicio para el Estado, que es lo propio del peculado. Ni cómo el alcalde, que no intervino nunca jamás en la actividad de manera directa y que lo que hizo fue cumplir con competencias legales, como declarar la emergencia o delegar funciones, utilizó mal, distrajo bienes públicos, dispuso de ellos de manera arbitraria para beneficiarle a otro. Eso no lo ha evidenciado con ningún elemento la fiscalía en la audiencia. Y eso sí se le olvidó a la fiscalía, muy curioso, pero se le olvidó todo lo que sí era relevante, como que, por ejemplo, hay dos peritajes que determinan que las pruebas fueron compradas por un precio inferior al precio medio de mercado en esa época. La fiscalía ha firmado que había sobreprecio. Como que hay peritajes en contratación pública que determinan que la adjudicación se hizo a la oferta que cumplía los requisitos porque las otras no los cumplían, que es la de esta empresa. Como que hay peritajes en el proceso en derecho administrativo y en contratación pública que determinan que por la vigencia de la ley de apoyo humanitario no cabía hacer una terminación unilateral del contrato y que lo único procedente era una terminación bilateral. Todo eso se le olvidó a la fiscalía decirlo, pero está en el expediente. ¿Qué hicimos nosotros ayer cuando nos tocó el uso de la palabra? Recordarle a la fiscalía todo lo que a la fiscalía lamentablemente se le había olvidado. Se lo recordamos y se lo hicimos notar al juez. Doctor, para cerrar porque se nos ha acabado el tiempo, ¿este es un caso más político que técnico y jurídico? Mire, no debería. O sea, a mí me preocupa muchísimo que esto se esté contaminando políticamente y que la crisis política en el municipio, por las aspiraciones de algunos de ser alcalde, por las críticas a la gestión del doctor Yunda en otros aspectos o ámbitos, terminen comprometiendo lo que se está discutiendo aquí, que es muy simple. Si este contrato estuvo bien o mal hecho y si el Estado perdió o no perdió dinero. Esencialmente eso es lo que se discute. Y la respuesta a ambas interrogantes, con la evidencia en el expediente, es no. Pero todo lo que rodea al caso desde lo político ha terminado por generar en el imaginario colectivo de los jiteños esta impresión del alcalde es culpable porque es culpable, sin que en realidad haya pruebas de la culpabilidad del alcalde. Inclusive el propio juez, que debería actuar de manera totalmente independiente, está siendo sujeto de señalamientos y presiones absolutamente indebidas, inclusive por concejales del propio distrito metropolitano, como el señor Omar Ceballos, que publican en redes sociales fotos de vehículos y dicen este auto le han dado al juez para que resuelva la... Por favor. O sea, eso no está bien. El juez debe tener la posibilidad de decidir solo, sin presiones, de nadie, de nadie, ni desde las esferas del poder público, ni desde la ciudadanía, ni desde los funcionarios que se creen tuiteros. No debe haber presiones, el juez debe poder actuar solo. Entonces la politización del caso a mí me hace avisorar que el juez se encuentra entre la espada y la pared y a mí no me sorprendería que nos llamen a juicio, pero no porque hay mérito, sino por la presión de la opinión pública desinformada desde la propia fiscalía sobre lo que en realidad este caso conviene. Nueve de la mañana en punto. Queremos agradecerle al doctor Juan Pablo Albán Alencastro, abogado del alcalde de Quito, Jorge Yunda, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy gentil, doctor. Nosotros nos despedimos, les dejamos en muy buena compañía con los compañeros de 7F, Andrés Durán y Carla Coronel, y quédense también en la buena sintonía de Pichincho Universal. Un fuerte abrazo, hasta mañana. Gracias, Alexis. Gracias al gentil auspicio de Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. Pichincho Universal presentó Punto Noticias, lo mejor en Leopoldo de Andalucía. Gracias.